Pero en Cobre las Cruces tenemos el propósito de que los beneficios de nuestra presencia se mantenga más allá de la vida de la mina. Por ello, queremos apoyar proyectos que aporten mejoras en los municipios, que sean capaces de desarrollar propuestas que permanezcan en el tiempo y que contribuyan a generar empleo y a la formación de sus habitantes. En cuanto a las 51 entidades seleccionadas a las que hemos convocado hoy a este acto, podrán comprobar que abarcan ámbitos de actuación absolutamente diferentes. Cultural, deportivo, medioambiental, educativo, asistencial, solidario. Esta diversidad no solo es una característica de la naturaleza de los proyectos, sino que también lo es de los colectivos beneficiarios. Abarca a jóvenes, a mayores, asociaciones de mujeres, clubes deportivos, hermandades. Permítanme, y ya voy terminando, reiterar que Cobre las Cruces está absolutamente comprometida con Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. Desde el inicio del proyecto este compromiso se ha concretado en muchas iniciativas y cada vez va siendo más intenso. De este modo, reforzamos el beneficio que creemos aportamos a la comunidad, de manera complementaria al beneficio más evidente, que sin duda es el desarrollo de nuestra propia actividad empresarial con los efectos directos e indirectos y hasta inducidos que se derivan para la economía.